Dale, dale, dale Este va para la liberación, está chiquito Si te lo quieres llevar Se soltó, viejo Pero ahí está, ahí está ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ahí, viejo, ahí No, pate, bro No te muevas de tirarle ahí, viejo No, lo tengo bien, lo tengo menos apretado que ese día Dale, dale, dale Voy a tirar para acá, man Ya que te das cuenta están, o sea, me los imagino, ¿no? Nadando abajo de esas estructuras No, imagínate cómo me sentí arrepentido de no haber traído la cámara puesta cuando se me pegó Está grandísimo esta cosa Mira, mira, mira Ve, ve, ve Y está apretado el que dijo drag, man Pargononón Pargononón, viejo Mira, mira, mira Amigos, tenemos un buen pargo en compañía del amigo Víctor Mira, mira, ya ves, mano, ya ves Te estoy diciendo, mano Te estoy diciendo, viejo Vamos a alcanzarlo ¿Cómo ves, viejo? ¿Cómo ves, viejo? ¿Cómo ves, viejo? ¿Cómo ves, viejo? Está como los de ayer, mano Ya tienes otro a la cuenta, mano Buena, viejo Vamos a grabar, mano, ya No, tráete tu caña, súbete tu caña, mano Agua, agua, agua ¿Cómo ves, viejo? ¿Cómo ves? Qué barata, buenísimo Así estaban los de ayer, mano Están gordos, mano Están bien alimentados los canijos, mano Voy a grabar, mano, ahí para que salgas Si quieres agregas algo, mano Bueno, si no, pues ya yo chuto la chamba No, yo te agrabo a ti y tú lo agarras No, aquí lo voy a Lo voy a poner acá a este lado Vamos a pasar a este lado ¿Qué onda, amigos? Buenas tardes Y me encuentro otra vez en este lugar Que como en otro video vieron Pues estamos haciendo la búsqueda de los pargos En esta ocasión estamos en compañía del amigo aquí, Víctor ¿Cómo estás, mano? Bien, 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 contento aquí Con los pargos Le explicamos cómo estuvo la acción De lo que les dije Que ni con el equipo de Jiggy nos pude parar Esa primera vez Le platiqué y vean que este ¿Qué pasó, mano? ¿Ya me crees? Ahora sí, ya, adelante de la gente Ya me crees, ya me crees No, ya, ya, ¿cómo no? No, y si ya se le fue uno Se le salto uno Y se me fue uno Lo alcanzó a ver Alcanzamos a abrir color a flor de agua Pero... Miren, miren, plata Buen parquito, Prieto Vamos a ensartarlo Porque este ya vale la pena Ya llevárselo Y este... Esto es Truffes y Coates, amigos Vamos a seguirle pescando ¡Uh! Sale, papá Saca el otro